Es un honor ser el primer director general de una corporación privada en convertirse en miembro del Consejo de Seguridad. Por desgracia, mi presencia se vio empañada por una serie de especulaciones. Dicen que mi empresa está desarrollando un arma de destrucción masiva que sería capaz de afectar a grupos étnicos específicos. Quiero responder a estos alegatos ahora. ¿Estamos desarrollando un arma así? No en absoluto. Porque ya la desarrollamos. Pero con todo respeto, las Naciones Unidas son una reliquia de otra época en la que las naciones resolvían los problemas del mundo de una manera diferente. Pero ya no es el caso. Ya no. Principalmente porque ustedes me externalizaron su trabajo. Envíe gente a morir en sus guerras. Así que me siento capacitado para decirles que sus guerras no funcionan. Y por ello mis prioridades cambiaron de los beneficios a la política. Porque los políticos no saben resolver problemas. Pero yo sí. Así que seamos claros. Vine aquí a resolver los problemas del mundo. Y creo que el principal problema del mundo es culpa suya. ¿Qué demonios fue eso? No sabría decirlo, pero juraría que Iron se estaba declarando la guerra. Acabamos con sus armas de destrucción masiva sin mantícora. Atlas está incapacitado. ¡Hormach! ¡Debería haber esto! ¿De qué se trata? Desciframos la encriptación de los últimos envíos. ¿Qué es todo esto? Blancos potenciales. Iron tenía un plan alternativo por si Atlas quedaba rinconada. Un ataque preventivo. Intentará dejarnos noqueados antes de que empiece el enfrentamiento real. ¿Un ataque directo contra Estados Unidos? ¿Cree que Iron se atrevería? ¿Cuál es el plan? Atlas no puede atacarlos a todos a la vez. San Francisco. Toda la tercera flota está en la bahía. Los necesito allí ahora mismo. Gideon, Mitchell, informen. El norte está despejado. Un momento. ¿A qué juega? ¿Qué está pasando? ¡Aceleró! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Una furgoneta blanca con matrícula ordinaria se saltó el control. ¡Vamos tras ella! Podría haber cualquier cosa en esa furgoneta. Sígala, sígala, pero no ataque. Pise a fondo, Mitchell. ¡No lo pierda! Otros tres vehículos saltaron el control. ¡Ban a los naves! Cabrón, ¿es cómo pudieron esquivar el IBR? ¡Esquive la cisterna! ¡Cuidado! Alerta, general. Varios vehículos de Atlas se dirigen hacia el puente. Necesito un policía de inmediato alrededor de la flota. ¡Aquí está! Tenemos blancos enemigos en el puente. ¡Código rojo! Recibidos, Sentinel-1. Guardián-5 está en tierra. ¡Listo para recibirla! ¡Maldición! ¡Espere! Necesito una barricada central. ¡Estamos cerca! Tierra 02, Tierra 04. Procetan desde el muerto. Situen su posición en 5 minutos. ¡No, no, no, 5 minutos! ¿Está bien? Cormac, nuestro Pitbull está inutilizado. Seguimos a pie. ¡Unos vehículos de Atlas están desplegando soldados! ¡Van hacia ustedes! ¡Hay que sacar a los civiles del puente! ¡La policía está aquí! ¡Impulsores en camino! ¡Montan! ¡Montan! ¡Contacto! ¡Lotéis en la mira! ¡Contacto! ¡Hombre abatido! ¡Maldición! ¡Noruelos! ¡Contacto! ¡A las 11! ¡Mitchell! ¡Use a los impulsores! ¡Tenemos que pasar sobre la chatarra! ¡Lo tengo en la mira! ¡Llevo el piso! ¡Al suro oeste! ¡Llevo abatido! ¡Llevo abatido! ¡Llevo abatido! ¡Llevo abatido! ¡Llevo 0-1! ¡Pérímetro defensivo enemigo en 1.5 minutos! ¡Admirante! ¡Estamos enfrentándonos a fuerzas de Atlas en el puente! ¡Hay que bloquear los blancos entrantes! ¡ junto a fratellos de Davise! ¡Llevo el piso! ¡Llevo el descubierto! ¡Contacto a la una! ¡Punto al coche! ¡Llevo el piso! ¡No se Property! ¡Llevo sufriendo! ¡Contacto! ¡A la una! ¡Llevo el piso! ¡Vamos! 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 ¡Hombre abatido! ¡Contacto a las doce! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Contacto a las once! ¡Contacto en la acera! ¡Hombre abatido! ¡Kileon! ¡La furgoneta está inmovilizada! ¡Justo en el centro! ¡Ya casi llegamos! ¡Lo tengo en la mira! ¡Sustan por las dos! ¡Enemigos al noroeste! ¡Enemigo al sur! ¡Se acercan, Blue! ¿Cuál es su estado? ¡Bitbull inutilizado! ¡La furgoneta nos pasó! ¡Recibido! ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡Hormack, necesito cobertura! ¡Negativo! ¡La furgoneta es prioritaria! ¡Gara! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hombre ha matido! ¡Gracias! ¡A la derecha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Contacto en la acera! ¡Gracias! 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 ¡Contacto a las once! ¡Lo tengo en la acera! ¡Arigan a dispararlos! ¡Veo un movimiento! ¡Los veo al norte! ¡Gracias! ¡Contacto a las once! ¡Lo tengo en la mira! ¡Enemigos! ¡Tienen desde el oeste! ¡Aliados adelante! ¡Cuidado al disparar! ¡Suscríbete al sur! ¡Los enemigos! ¡Veo enemigos de los enemigos! ¡Los enemigos de los enemigos! ¡A la izquierda! ¡Los enemigos! ¡A la derecha! ¡Veo enemigos! ¡Vo a recuperar! ¡Veo enemigos! ¡Veo enemigos! ¡A la derecha! ¡Veo enemigo! ¡Los veo al norte! ¡Enemigo a la derecha! ¡Los veo al norte! ¡Fuera de la furgoneta! ¡Al suelo! ¡Al suelo, carajo! ¡Le dimos al piloto! ¡Examine la furgoneta, Mitchell!